¡Hablo, amigo! Yo soy un mal padre de mis hijas complejos. ¡No! ¿Qué tú quieres que yo te diga? Aparte de lo que ya ellos dijeron. ¿Qué le agrego? Róbales la palabra anónimo, di mi amor. ¡Mi amor! En el 2016. Yo no me puedo irte aquí sin preguntarte, porque yo formé un pochiche cabrón en las redes, pero... Anuel te quería bajar del ritmo y de suma enamorarte, cabrón. Por eso te digo que vamos a poner 4 Baby abajo, ¿sabes? 4 Baby es Recuerdos a la Miami, 4 Baby, ¿sabes? El corporativo que había el huevo lo cancelaron, nosotros vamos a juntar el mañana, y desde la mañana estamos ahí, ¿no? ¡Hola, amigo! Yo no tengo esa pinta, cabrón. Por favor, por favor. Por parte, por parte. Ahora, repaso, por favor. ¿Qué es lo demás? ¿Qué es lo demás? ¿Qué es lo demás? ¿Qué te falta de cariño? Quiero cumpla feliz. ¿Era? ¿Era? Yo soy un mal padre, mi hija cumple hoy. No. ¡Sostia, la madre! Las hijas de Ward le cumple hoy y no las ha felicitado. Es que esto me tiene marcha. Cumpleaños, 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 no me di... ¡Eee! 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 ¿Ya te canten? ¡Uuuu! Los chavos el pierde porque no corrotan el pierde. ¡Eee! ¡Eee! Se toque y me habla, me dice que se moja cual con Coreano. ¡Uuu! ¡Está bien durota y no sé quién la hizo! ¡Eee! Yo creo que el mejor de mí yo, ¿viste? ¡Eee! 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 Más en la derecha con la mano arriba. ¡I El arroba quedó la forma! Estás solo unas horas de vivir una de las noches mas especiales de tu vida, ¿Cómo te sientes al respecto, cuáles son tus pensamientos. Estoy contento, estoy bien ansioso pero positivo porque es mi primer consciente en Puerto Rico, es mi primer poder PlayStation a P căncer. El primer espectáculo como tal que voy a darle a mi público, lo que de verdad es briteado, el artista que soy, la calidad, estoy contento porque estamos a casa llena ya, ya me acaban de decir que estamos en un soldazo, porque estoy contento, estoy ya contando las horas para treparme y vivirme ese momento con mi público y con mi gente, de verdad, estoy de corazón emocionado y les quiero dar las gracias a mi público de Puerto Rico por, tú sabes, por darme el sí y por apoyarme siempre. Saben que estamos activos y hay briteados para rato, los quiero mucho, ya tú sabes, Coca-Cola, mi suerte se rompe, 16 de agosto, vamos a ver si me gusta. Yo estoy al mismo espacio de los camerinos, y luego hay otra pausa, la tercera vuelta son los dos a la vez, se deja prendido, hay un cuarto interacción a la vez, se acaba y nos vamos blackout, para que entonces ese es el cue de asesina, que es el bloque de derecha. Solamente tengo una palabra que te sique es así, gratitud. Gracias. Gracias. Gracias a ti papi. Gracias a papi, señor, te queremos dar gracias por muchas veces por permitirnos estar aquí, por cumplir nuestros sueños, estamos aquí una vez más, tenemos salud. Los muchachos están con nosotros, estamos bien, salió todo como queríamos. En el nombre de Dios nos falta otro tramo por recorrer. Una vez más, Señor, te queremos dar gracias por permitirnos vivir de lo que nos gusta, de lo que más amamos, que es la música, y gracias por unirnos como una familia y unirnos como un equipo de trabajo y como lo que somos, que vamos a estar aquí siempre hasta que tú decías, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este es tu va a ser único. Amén. Hice esta obra, en verdad, no me lo esperaba, en verdad, de corazón, súper agradecido aquí. Si ven, tengo unos temas, billetes de 100, bebés, te, Aura, Netflix, café, liderito, asesinas. Si tú ves, puedes mirarlo de otra forma, lo puedes mirar, no me voy a decir que está al revés, pero si lo quieres mirar así una vez, exacto. Tipeta. Sicaria, sí. En verdad, estoy súper agradecido a ti sin palabras, de verdad. Para mí no se me ha dicho así, pero de verdad, súper agradecido, de verdad. De verdad, es que vive el arte, en verdad, la cultura. Te felicito, te felicito, no le bajes, porque esto está bien violento. La obra latina, estamos empezando la noche de hoy, y la noche de hoy viene bien rica, para que sepan. Activo, no romperla. Estamos aquí en el concierto de la Estreago Coca-Cola. Esto se llama el Top Fight 2016 a ciega. Yo te voy a decir cinco nombres, y tú no puedes repetir el número. Voy a empezar, Almighty. Uno, de cabeza, no me lo tengo ni que pensar. Dos. Hoy día el ranking del Mighty sería uno distinto, pero del 2016, dos. O sea, el Mighty Top One es mi artista favorito, bro, lo declaro Top One al Mighty. Cinco. ¿El Mighty Cinco? Sí, es que no, mi gusto. ¿Del 2016 al Mighty Cinco? Espera, ¿estamos en el 2016? Braithiago Baby. Tres. Uno, porque estamos en su concierto. Sí, uno, porque estamos en su concierto, papi. Ah, espérate, a mí no me gustaba una mamonera, hay que hacerlo real. No, papi, Braithiago es la bestia, uno. Dos. Tres. Braithiago, lamentablemente, Braithi, te quiero mucho, pero el cinco. Esto es Five Line. ¿Tú estás seguro? No, en verdad que no. Noriel. Cuatro. Cuatro. Dos. Cuatro. Noriel lo pongo quinto. Anonymous. Cinco. Mi amor, en el 2016. La bestia también, lo pusiera uno, si no hubiese puesto a Braithiago ya. Afino, queda otra cinco, pero igual uno. Ese va a ser el padrino de mi hijo, el tío de mi hijo. Mi amor. Número tres. Cuatro. Cuarto. Anuel. Tres. Tres. Ya, no. No lo pongo uno, porque solo hay un uno, pero pues esto. A ver, dos. Tres. Anuel. Uno. ¿Y estás contento con ese otro fight? No estoy tan contento, porque... Sí, yo creo que sí. ¿Sí o no? Estoy contento, estoy contento, estoy contento, estoy contento, estoy feliz. Tres. Ya estoy pagando con prensa. Me chotellen y despiertan en la FED. Hay 300 mil en el clavo de la Mercedes. Escoger y renunciar. Nunca olvides que yo sigo el día lo que hace que en el infierno te queme. Quile, quilerito, tú mi modelito. Yo soy tu Pablo, tú mi patico. Mami, qué rico, tú me chingas bien rico. Pa' no venirme sin cojo se me medico. Quile, quilerito, tú mi modelito. Yo soy tu Pablo, tú mi patico. Mami, qué rico, tú me chingas bien rico. Pa' no venirme sin cojo se me medico. Quiero que podés irte aquí sin preguntarte. Porque yo formé un pochinche, cabrón, en las redes, pero... Cabrón, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, Anuel te quería bajar del ritmo y de tú me enamoraste, cabrón. This is the fucking remix. No sé qué me pasa, que solo pienso... Ni en los billboards había tanta cámara. Mira, estamos activos, estamos cenando el Coca-Cola. Dime, papi, felicidades. Gracias. Rapidito. ¿Cómo te sientes, maricón? Dime, háblame. Estamos terminando el show ahora mismo, una energía súper dura. Terminé el show con mi brother. Tú sabes que somos los del comienzo, contentos. Porque, papi, qué más, no me he trabajado para esto, para esto que uno se... Estamos ahí a casa llena, contentos. Yo no voy a ir. Papito, ahí me cae. Ahí se odió alguien, ahí se odió alguien. Dime, me gustaría que ustedes me dijeran cómo ustedes se sienten por Brady ahora mismo. Papi, feliz, contento, que Brady y Oliver es como que lo logremos nosotros, ¿me entiendes? Nosotros somos uno, cabrón. Empezamos juntos, crecimos juntos. Y, papito, Dios nos ha dado la bendición de que, papi, ocho, nueve años después sigamos vigentes en el juego, que eso no lo puede hacer mucha gente, ¿me entiendes? Y, papi, está encima. ¿Qué tú quieres que yo te diga, aparte de lo que ya ellos dijeron? ¿Qué le agregó? Escúchame, róbale la palabra anónimo, dime, mi amor. Mi amor. En el 2016. En el 2016. Estábamos rompiendo aquí. Y tú escuchaste la rompedera que tuve, ustedes vieron. Oye, gracias, Puerto Rico, por venir. Rompimos, las cantaron todas de principio a fin. Eso es lo importante. Y ahora vamos a beber. Vamos a celebrar, puñeta. A celebrar, papi. No, estamos activos, contentos, papi. Los logros tuyos son los de nosotros. Estamos activos, puñetas. Un abuño para Braiteado, puñeta. Eso es todo, baby. Oye, Braite, unas páginas para la gente, para irnos. Puerto Rico, quiero darles las gracias de corazón a todos los que se dieron cita. Espero que se la hayan disfrutado como yo me lo disfruté. Esto es una noche importante para mí y se la disfrutaron conmigo. Gracias de corazón, Puerto Rico. Los amo a todos los muchachos, todos los que fueron parte de esto. Gracias de corazón, todos los que hicieron esto posible. Vamos para encima. Estamos activos. Estamos activos, la Jornalatino. Gracias. 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 Gracias.